El mini documental del caso, Cases Vallarta, es un mini documental imperdible que tienes que ver sí o sí. Y en este video te voy a dar 7 razones para que no te pierdas y no dejes de ver esta miniserie. Draguito y comenzamos. Razón número 1. Te va a ayudar a entender cómo operaban o cómo operan las instituciones en México encargadas de la seguridad pública. Este caso sucedió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Cuando la detención de Israel Vallarta y Florans Cases se genera, Genaro García Luna, de quien seguramente no hay más que hablar, estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación, su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Las estadísticas decían que el delito que más se cometía era el delito de secuestro. En este documental puedes ver inclusive cómo el secuestro es utilizado por gente de poder para cumplir amenazas por deudas personales. Tal es el caso del señor Eduardo Margolis. Pero verás en este documental cómo Eduardo Margolis admite que le hacía la chamba a Genaro García Luna. Él investigaba y le ponía a los secuestradores a Genaro García Luna para que él hiciera lo que creyera que fuera más conveniente. También en este documental puedes darte cuenta cómo las autoridades actuaban de manera vengativa. Y cómo estas venganzas por parte de las autoridades arruinaban la vida de familias. Genaro García Luna utilizaba las instituciones, manipulaba inclusive a los presidentes para lograr sus objetivos, que era tener el control de todo un país. Inclusive hay unas declaraciones que lleva a cabo el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en las cuales dice cómo Felipe Calderón no tomaba ninguna decisión sin la autorización de Genaro García Luna, cuando evidentemente se convirtió en su secretario de seguridad pública. La segunda razón muy importante por la cual no te debes de perder este mini documental es la siguiente. Cómo se manipulaban a las masas a través de montajes que posteriormente eran televisados, falsas detenciones que eran realizadas a través de montajes, eran novelas fabricadas por Genaro García Luna. Pero además de todo, en estos montajes se violaba flagrantemente la presunción de inocencia de los detenidos. Víctimas falsas puestas en esos montajes, credenciales, documentos, armas. Todo para fabricar una novela, con el único afán de que Genaro García Luna generara popularidad para volverse el secretario de seguridad pública. Y evidentemente para que las televisoras se volvieran también justicieras. Esto en su momento generó un linchamiento social en contra de Florán Cacés y en contra de Israel Vallarta. Los mexicanos creían en la televisión. Por ende, si se creaban montajes televisivos, los mexicanos iban a creer en las autoridades mexicanas. Un punto muy importante y toral es la importancia de las etapas procedimentales y procesales al momento de procurar justicia. Es claro y evidente cómo se fabrican las detenciones y cómo ante una detención no pone a disposición del Ministerio Público de manera inmediata a los detenidos. Esta es una gravísima violación a las garantías fundamentales de los ciudadanos. Una persona debe de ser puesta inmediatamente ante la autoridad que va a resolver su situación jurídica. Tú no puedes estar retenido de manera injustificada por un agente policial. Si sucede lo contrario, es muy posible que se vaya a viciar todo un procedimiento y todo un proceso, como lo fue en este caso. En este mini documental podrás observar cómo hay gente que es detenida y encarcelada por largo tiempo sin que media una sentencia en su contra. Todo por la actitud vengativa de las autoridades para poder encubrir una bola de nieve que cada vez se hacía más y más y más grande. Como cuarta razón podrás entender por qué Florans Cacés salió de la cárcel. Mucho se cuestionó si Florans Cacés a final del día era inocente o no. Pero hay conclusiones muy buenas en este documental, las cuales vistas desde la óptica del derecho, podríamos decir, si se viola la presunción de inocencia y se culpa y se juzga a una persona de manera inmediata, sin pruebas que tengan verdadero valor dentro de un procedimiento y de un proceso, pues es evidente que existe inocencia. Y con esto quiero que entiendas que quienes tienen la obligación de ser impecables y de hacer las cosas bien son las autoridades. No se puede impartir justicia si las autoridades no hacen las cosas bien desde el principio. La quinta razón para que veas este documental es para que entiendas un poco cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cómo la Suprema Corte en la última instancia y cómo la brillante estrategia de los abogados de Florans Cacés hacen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación genere un nuevo criterio en el sistema normativo mexicano. Y es el efecto corruptor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia cómo el efecto corruptor estuvo presente en todos los actos que llevaron a cabo las autoridades que intervinieron en este caso. Si las autoridades no hacen bien su trabajo, violan derechos fundamentales y plagan sus procedimientos con pruebas de poco valor, fabricadas, arrancadas a través de confesiones con tortura, etc. Por lo tanto no puede haber un proceso penal conforme a derecho. Y si no hay un proceso conforme a derecho, entonces las autoridades no van a juzgar correctamente. Ya que si no hay pruebas contundentes, no se puede determinar la culpabilidad de una persona y por lo tanto dejar en libertad a las personas que están siendo juzgadas. Este criterio que se generó con este caso ha sentado bases para que las autoridades se empezaran a capacitar en materia de derechos humanos. Otra razón muy importante para que veas este documental es cómo la ambición de una sola persona me refiero a Genaro García Luna, hace que este asunto se vuelva de interés nacional e internacional. En este documental se arrojan varias teorías del por qué se llevó a cabo la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta. Pero una de estas teorías que se pone en la mesa de una manera muy clara y que es muy desafortunada es cómo una venganza de negocios hace que se genere un asunto tan grande que hizo que México y Francia rompieran relaciones diplomáticas durante el sexenio de Felipe Calderón. Y por último te darás cuenta cómo hay delitos que quedaron impunes y cómo el poder judicial a través de la Suprema Corte equilibra el mal actuar del poder ejecutivo. Y es ahí donde es importante que entiendas que los poderes existen para que haya un equilibrio constitucional. Lo cual, si este equilibrio no se logra, se genera una realidad y un contexto donde el Estado de Derecho es totalmente fallido.